La Preciosa Palabra del Señor Muchas tristezas y amarguras tendrás en este mundo sufriendo por su amor Mas volverás con negocijo trayendo tu habilla al pie de tu Señor Porque tú has trabajado con Cristo a tu lado, eres vencedor Ciervo esforzado y valiente tendrás la corona que Cristo prometió Los que con lágrimas sembraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán El Señor lo prometido, su recompensa tendrá Si en lo poco ha sido bien, sobre mucho te pondré Así dice nuestro Dios Serás burlado muchas veces Serás menospreciado por causa del Señor Y tú irás así anunciando, llevando a todas partes el mensaje del Señor Y sabrás que a tu lado tendrás al Cristo amado Que jamás te dejarás Porque tú has trabajado y con Cristo a tu lado, eres vencedor Ciervo esforzado y valiente tendrás la corona que Cristo prometió Los que con lágrimas sembraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán El Señor lo prometido, su recompensa tendrá Si en lo poco ha sido bien, sobre mucho te pondré Así dice nuestro Dios Así dice nuestro Dios Así dice nuestro Dios Así diciendo